Mi nombre es Elsa Álava, vivo aquí en Babaoyo, en la provincia de Los Ríos, Ecuador. Me gusta la música nacional, desde niña descubrí que me gustaba mucho la música. O sea, nací con ese don de artista. Ingenuamente pone en tu alfón florido la nota más romántica de esta tarde de tu mundial. Voy a acudar mi nostalgia, el sol que se ha dormido en la ciudad para perder mi orgullo. Hay un libro de versos en tus manos de luz, y en el libro fue más que se desoje en rosas. Azul la vista del cielo, y en tus ojos hay una devoción infinita para mí. Y en tus labios rojos, la emoción de un poema. Yo, como al viejo negrótico, seguiré con mi tema. Y esta tarde enferma, de cansancio y de lluvia, y siempre cuando muera, crepúsculo se olvido, y daré mi nostalgia, el sol que se ha dormido en la ciudad. Y en tus labios rojos, a ti, y en tus labios rojos, y en tus labios rojos, Oh, el pasillo es lo máximo en la manera emotiva. Por ejemplo, no es tan triste. En mi caso, me pongo a cantar un pasillo. Que belleza, pues yo hasta lloro cantándolos Es que te llega adentro a lo más íntimo de tu ser El pasillo son poemas hechos música Quisiera ser la fina madre selva Que abrió su coloración una mañana Para entregarte el perfume de la selva Ven a centrar tu ventana Ser emoción para que me desvíes Paisa que ser, para que a mí te encante Ser fuente azul, para que a mí te mire Ser canción para que me desvíes Y quiero ser el cinturo eterno Que hombre, ve tu magnífica sondura Y eternamente y con sensual cariño Sentir entre mis brazos tu hermosura Y que viva el pasillo ecuatoriano Ser emoción para que me te inspire Para que me desvíes Para que me desvíes ser el ponte de azul para que en mí te viste una triste canción para que tú me cantes Para mí la música es lo más hermoso que tiene el ser humano La música te quita las penas te acompaña en tus tristezas te saca de lo más hondo que estés con tu depresión La música es lo más hermoso y siempre la he tenido pero sí, bien impregnada en mi vida y creo que hasta el último aliento que tenga si no podría cantar estaría pensando en algún tema musical Es inútil, mi bien, que delirante de tu amor y del mío hablemos más Casi al campo y la plática tan solo Tenemos, tenemos que llorar Cuanto es más corto el plazo de la vida Inmensa es la distancia de ti a mí Hablemos del amor y de los demás que nos harán reír Pero es inútil, mi bien, que delirante que de tus ojos yo pudiera arrancarte una lágrima de amor Pero es inútil, mi bien que de tus ojos yo pudiera arrancarte una lágrima de amor Y que viva el pasillo ecuatoriano ¡Que viva! Cuanto es más corto el plazo de la vida Inmensa es la distancia de ti a mí Hablemos del amor y de los demás que nos harán reír Pero es enútil, mi bien que de tus ojos yo pudiera arrancarte una lágrima de amor Pero es inútil, mi bien que de tus ojos yo pudiera arrancarte una lágrima de amor Bueno, nosotros todavía quedamos y por ahí también unos jóvenes que siguen esto de la música que ya están cantando pasillos Y para que no muera el pasillo ecuatoriano como yo digo ¡Carajo! Es lo mejor del Ecuador ¡Gracias! ¡Gracias!